Gracias, presidente. Muy buenos días. Decirles que tenemos ya prácticamente o más de un mes trabajando coordinadamente con las instituciones del gobierno de México. Estamos trabajando con el IMSS, con el Issste, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad y la Secretaría de Salud del Estado de México, porque finalmente somos 22 millones de habitantes que habitamos esta zona metropolitana del Valle de México. Están coordinados 69 hospitales y a través de un centro de mando lo que hacemos es actualizar esta página que presentó el doctor Hugo López Gatell para que la población tenga información de cuáles son los hospitales que tienen todavía cupo y cuáles son los hospitales que están saturados. Esa es una fotografía del momento, porque esperamos que la próxima semana esto crezca. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos hoy cinco hospitales que están dedicados a atender COVID, la próxima semana vamos a tener nueve hospitales que van a estar atendiendo COVID. De la misma manera el seguro se está ampliando y en el momento que lo determina el presidente entrará el plan DN3 y el plan Marina para apoyar en el incremento hospitalario que requiere la Ciudad de México y la zona conurbana. Así que son 69 hospitales, un centro de mando que está actualizando y la coordinación permanente entre la Secretaría de Salud de la Ciudad, el CINSAE, que incluye los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General de México, el Hospital Juárez, una parte del GIA González, el Issste, el IMSS y en su momento CEMAR y SEDENA. Así que agradecemos mucho esta coordinación, presidente, y vamos a estar atendiendo y coordinados siempre como una unidad para poder atender a los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias.